Bienvenidos a mi canal, soy Hurtado García. Hoy, guerreros y guerreras, nos vamos a sumergir la increíble historia de una mujer cuyo coraje y liderazgo la hicieron destacar en medio del fragor de la batalla medieval. Prepárense para explorar la vida de la legendaria Juana de Arco. Juana de Arco, la doncella de Orleans. En el siglo XV, durante la Guerra de los Cien Años, surge una figura singular que cambiará el curso de la historia, Juana de Arco. Nacida en Francia, en 1412, Juana era una campesina que afirmaba recibir visiones divinas desde temprana edad. Pero fue en 1429 cuando su destino la llamó. La misión divina. Y es que Juana creía fervientemente que había sido elegida por Dios para liberar a Francia hacia la victoria en la guerra contra Inglaterra. Convenció al delfín, más tarde coronado como Carlos VII, de que aquella sería crucial para liberar Orleans del asidio inglés. Vistiendo una armadura y portando una bandera blanca con símbolos religiosos, Juana condujo a las tropas francesas a una victoria asombrosa en la batalla de Orleans. La coronación y la caída. El éxito de Juana no terminó en Orleans. Contribuyó a la coronación de Carlos VII en la catedral de Reims, cumpliendo así con su misión divina. Sin embargo, su suerte cambió. Capturada por lobos goñeses en 1430, fue vendida a los ingleses y sometida a un juicio infame por herejía y brujería. En un juicio claramente manipulado, Juana fue condenada y quemada a la hoguera en 1431 a la temprana edad de 19 años. Su valentía y su creencia inquebrantable en su misión la convirtieron en un símbolo eterno de resistencia y determinación. Legado y canonización A pesar de su trágico destino, el legado de Juana de Arco persiste. En 1920, la iglesia católica la canonizó como santa, reconociendo su sacrificio y su dedicación a la causa. Además, Juana de Arco ha inspirado innumerables obras literarias, artísticas y cinematográficas, consolidando su lugar como una de las grandes guerreras de la historia. Hoy hemos rendido homenaje a la valentía de Juana de Arco, una doncella que desafió las perspectivas de su tiempo y dejó una marca indevelable en la historia. ¿Qué otras figuras guerreras te gustaría explorar en futuros episodios? Déjame tus sugerencias en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!